Un saludo a las personas sordas de Ucrania. Soy el director de la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Ciertamente desde que comenzó la guerra que está pasando Ucrania me impactó muchísimo. Al ver las noticias en la televisión colombiana de inmediato pensé en las personas sordas que están viviendo esto. En los colegios, la alimentación, es un pensamiento recurrente cada vez que veo información relacionada a la televisión de mi país. El otro punto que quiero decirles a todas las personas sordas en Ucrania es que no decaigan. Resistan. Ánimo, pa' adelante. Esta situación terminará, se solucionará. Ojalá esta guerra llegue a su fin pronto. Mantengan su fuerza. Colombia no es el único. Suramérica y los demás países del mundo les apoya. Estamos con ustedes. Sí se puede.